El juez salsero ya dio su veredicto El juez salsero ya dio su veredicto Si de la rumba a la viejera es adicto Preparate a bailar y a disfrutar Desde ahora mismo El magistrado del sabor llegó a la ley Siente sentencia, sentite como un rey Rumbrero libre, te toca echar un pie Para el vender Se decide hoy en la corte de la rumba A seguir encadenado a las tapores El juez supremo ya tomó la decisión Y devolvió la llave De la rumba soberana en su prisión Los libres presos de la pena y del dolor Se han liberado en la corte del tambor Van de justicia al bailador La música es tu testigo En la corte de la rumba De allí serán liberados No sigues preso de la pena y del dolor Se han liberado en la corte del tambor No sigues preso de la rumba Un abogado rumbrero Un abogado rumbrero será tu defensor Si escucha bien los tambores Libre será, libre será el bailador No sigues preso de la rumba No sigues preso de la pena y del dolor Se han liberado en la corte del tambor Pongan todos atención No quiero más discusión Si el delito fue la rumba Ya se acabó la confusión No sigues preso de la pena y del dolor Se han liberado en la corte del tambor El negro fue liberado, con la clave y el bordo Escucha bien lo que digo, escúchame bailador Música Ya como dice Música Llegó la rumba cariente, González El gigante de la salsa, tsunami lo que viene Oye bien, oyeron Oye que rico, que sabroso, que tsunami lo sabe Suena por libertad, libera tu tambor Aquí se ha hecho justicia, oye, 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 en esta noticia Suena por libertad, libera tu tambor Compulsivo el bailador, en la rumba eres adicto Suena por libertad, libera tu tambor Es el juez que tiene inconsistencia Al tumbador, al tumbador Música No como dice Tsunami pa' ti Música La salsa vive Música Oyeron Oyeron Música 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 Muere con libertad, libera tu tambor Si tenias alguna duda, escucha mi tambor Muere con libertad, libera tu tambor La libertad, caballero, no me la quites a mi Muere con libertad, libera tu tambor Música 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 Gracias por ver el video